muy buenas exploradores y exploradoras aquí farolino el timo pepino en un nuevo vídeo de whisperer timo estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top nos vamos a enfrentar con un mundete y bueno pues tienen un mundo y un udir en la frontlane con lo cual van a tener una frontlane bastante fuerte y luego tienen un equipo bastante squishy tanto seraz como ari como vain bastante débiles contra mis setas entonces vamos a hacernos una build que sea de setas pero bastante anti tanque es decir sí que nos vamos a hacer un liandry en un momento dado sí que nos vamos a hacer bueno pues algunas cosillas que nos ayuden a bajar ese udir y a bajar al mundete también pero con tranquilidad con tranquilidad ya os digo que bueno esperemos a ver qué podemos hacer contra contra ellos a meternos en las estas para que no nos dé lo bueno de mundo es que quizás nos pueda dar alguna que otra cosechita es lo que quiero en una cosechita se los fallo vale vale el mundo ya sabéis un personaje que tiene mucho sustain y que se va a hacer ultra super tanque contra la magia pero si nosotros nos vamos cargando de cosechitas a su costa a mí me compensa bastante eso es vale estoy limpiando de abajo arriba vale la que iba a sufrir un poquito recordad que el mundo en early es bastante flojo luego se pone fuerte pero en early deberíamos poder con él va con el anillo con escudo de doran con lo cual se va a curar un montón pero bueno no pasa nada no 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 subimos la e por supuesto vale como casi todos contra casi todos los me les no tenemos prisa ninguna por pusear aquí vale para mí si podemos conseguir que él se gaste el teleport estará súper bien no sabemos dónde está el mid laner eh ojo con eso que tiene en medio una ari ok pero no tiene ulti así que tampoco es tan grave si se acerca un poquito lo puedo matar eso era y ahí pierde una oleada entera porque no le da tiempo a teletransportarse así que está súper bien está súper bien esto venga bien 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 ha perdido un montón de farm ahí vale voy a ir a por esto de primeras y unas potis recargables porque él va a pusear como un energúmeno todos los mundos lo hacen así que nosotros vamos lo malo es que yo ahora no tengo ignite ni flash vale así que tengo que tener muchísimo muchísimo cuidado y esto se le ha quedado bastante bien tiene un buen freeze aquí y le está paseando hacia abajo otra vez vale no se la ha congelado no se ha congelado ahora muchísimo cuidado con el ludir vale vamos a esperar a que puse que además lo está haciendo con ganas o sea que bien ya tengo mis setas voy a cambiar un poquito la cosa vale sus hachas me van a hacer daño eso ya lo sabemos las hachas de mundo son demasiado OP pero bueno yo me llevo la primera sangre ahí del mundete así que bien eso no tendría haberlo fallado por ejemplo bien va a pusear y no vamos a poder hacer mucho para evitarlo venga no podemos permitirnos el lujo de ir de ir a por el joder lo diré como se llama lo que te cura no me acuerdo bueno sabéis aquí también me refiero vale está bien pa 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 crea grietas eso yo no me acordaba pilde está ahí pero este ya tiene level 6 así que va a ser complicado vale esa es la ulti eh no no era la ulti no era la ulti perdón nosotros tranquilidad por lo menos hasta tener aquí un poquito más de vida estar un poco más tranquilos si se come esa Z estaremos bien eso suena cosechita si bien eso es lo que os digo a eso me refiero a eso me refiero Udyr abajo no podemos no podemos no podemos divear un mundo no lo vamos a hacer lo único que quiero es seguir farmeando 48 69 está bien Udyr se lleva cositas por ahí eh vamos Phil le quiere llevarse ahí el heraldo yo ya tengo aquí un montón de recursos voy a pillarnos esto con un poquito de suerte me llevo otra cosecha ahí de los minions eh vale se me queda perfecta la oleada eh ha sido un buen back voy a quitar el gordete intentando no fallarlo eso es no te adelantes minion no te adelantes no os adelantéis minions estoy aquí pegarme a mi nada tío lo de los minions es increíble la capacidad de querer suicidarse que tienen eh vale vale tenemos 4 cosechitas y una muerte está bien estamos bastante fuertes 83 a 60 esa también es buena vale y nuestro field sigue haciendo cositas de field osea que está fenomenal auto crache presa follow hola la porta empuja eso es que gratuita ese hacha vale vale él se está buildeando full resistencia mágica si me imaginaba son cosas que pasan siempre que él se gaste algo vosotros hacéis lo que acabo de hacer yo está bien está bien está bien dame una cosechita anda eso es lo que quería las cosechas es lo que cuentan aquí eh chicos llevamos 5 cosechas ya las cosechas y el farm todo bien a ver sabemos que es un poco complicado pero vamos a intentar curarnos con esta plantita por esto aquí está bien un guarda ahí otro por acá una setita por aquí qué susto me ha dado me ha asustado eh me ha asustado otra cosechita quizás doble de vain un lucky life eso sí otra cosechita bien ahí no se han entendido nuestra bolding no se ha entendido no pasa nada está bien bóndete ahí vale 1000 de oro vamos a comprarnos esto y volvemos para arriba ya sabemos que tiene un trinket rojo ahí así que el primer dragón se lo llevan ellos el primer dragón se lo llevan eh ese faro amigos del jorde explorador hola hijo de la luz cómo estás qué tal todo sabemos que no tiene más visión que ese pink ward que ha puesto ahí ahí empuja eso es de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto pero ahí talán imagínese el resto un final del ingenio el siguiente ítem no creo la verdad no no lo creo la verdad estoy poseando a lo loco va a venir a romper eso entonces yo aprovecho para pingy para darle a esto va a venir a romper eso joder joder no va a venir me quitas la zeta vale pero yo te he quitado el pink y a joder he visto a volar abajo así que sé que no me va a venir está bien está viniendo field sticks hacia arriba y este mundete se va a vaquear, ya os lo digo yo que se va a vaquear, porque si no ah, no se vaquea no se vaquea ah no pues nada, más cosechitas para mi, me parece bien ha perdido el gordete te podríamos divear ahora, sinceramente necesito que vengas hacia mi se pone en dirección apuesta a mi y me costó un montón llegar hasta él vale, no me va a venir Ari y si viene Udyr le tengo le tengo ahí una sorpresita vale, está bien que mítico se compra con Timo contra Chogas depende de cómo quieras jugarlo la verdad Liandry diría Liandry es buen objeto siempre con Timo y Chogas tiene mucha vida por lo cual, pues, te viene bien ha sido una pena, sinceramente ahí porque una vez no sé no sé cómo se podría haber salvado la verdad complicado me volví a gastar el flash y el ignite al arzo demoníaco también va bien sí, pero eso no es no es un mítico puedes hacerte las dos cosas si quieres están haciendo eso ah no pensaba que se lo estarían haciendo pero igual igual no está Udyr ahí voy a intentar quitarle el pink ward que tiene aquí porque sé que tiene un pink ward ah no lo tiene es imparable Udyr yo puedo intentar ir a ese Drake pero Ari me hace mucho counter ah vale, mira, lo ha robado voy a poner esa setita ahí y me vuelvo para arriba no llego al gordete a lástima vale Serath Serath ha tirado la torre bot como va Vayne 5-2 soy madre eso puede ser un problema está viniendo Udyr hacia acá podemos ir ahí ok, eh vamos a ver vamos a ver que es se ha gastado la ulti el mundo madre mía como ha pasado de la zeta ese tío está bien está bien, está bien no sé quién pilló el heraldo la verdad creo que es Finlay creo que Finlay aquí tengo un montón de visión Serath no creo que Serath vaya a pusear pero si pusear se puede llevar una sorpresa buena vale, Serath en bot en top Caitlyn 1-6 Ayuso ¿qué está pasando? esta no es la Ayuso que nos prometieron hay que ayudarle dale, dale pero dale ay dios mío ay dios mío debería matarlo no se muere Ludir no se ha muerto ¿cómo va la Vayne? 9-2 buenas noches Faroino buenas noches Gaonok ¿cómo estás? no me fijé que la Vayne iba a 9-2 le está dando muchas muertes a ver podemos hacer algo pero gracias a dios que voy full AP necesitamos que defienda tienes que salir de ahí un poco unlucky no diría ¿cómo nos las apoyamos para que siempre tengan toda nuestra jungla guardiada? no lo sé madre mía vale problema es que ahora el mundo va a hacerse todo ahí venga va te va a ir el mundo por detrás te va a ir el mundo porque es que tío de verdad no miran el mapa así es imposible jugar a este juego si no miráis el mapa chicos es muy difícil claro que iba a ir el mundo para allá madre mía equipo madre mía las que me estáis liando yo no puedo defender el medio solo venga va a ver que puedo hacer necesito esto simplemente tengo que limpiar las oleadas y ya está el que me va a dar la partida a mí va a ser el Serath eso ya os lo digo el Serath nos va a dar la partida va a estar todo el rato dando por saco cuando podéis ver en Timo con runas de primer golpe no lo recomiendo demasiado porque en early no vas a poder sacarle partido y luego en late pierde respecto a otras runas yo diría que no es una build muy recomendable para Timo que problema tengo aquí que el Udyr me puede destruir la vida sí, 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 sí yo voy pero tampoco puedo overestendearme ¿sabéis? ahí va tienes que irte compi vale, está bien me la llevaba yo con la seta realmente no tenía por qué flashearse ahí pero bueno está bien, supongo me da un poco de miedo que se estén haciendo el heraldo la verdad o sea el varón ya se lo han hecho fuera ya se lo han hecho no merece la pena tomar más riesgos 50 segundos para el dragón pelear el dragón o intentar split pulsear esa es la cuestión el mundo está ahí no sé quién de ese equipo vendría a detenerme la verdad sé que el mundo está abajo y Ari también creo que no me van a intentar detener aquí así, mira Udyr vale, es un jungler así que me voy a quedar por aquí no te voy a dejar compañero mi equipo va a morir sin su jungla venga va no van a pelear el dragón mi equipo creo no no lo van a pelear por lo menos nos hemos llevado algo aquí ahí va a morir todo mi equipo un lucky life mmm mmm ¿por qué está viniendo aquí tío? tendrás que ir a donde no estoy yo compañero venga 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 ahora es cuando nosotros empezamos a tomar importancia en la partida con las setas se han visto claramente otros venga va resistencia mágica resistencia mágica vale bien no 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 me jodas Qué cojones, tío No me jodas, tío O sea, se ha flasheado para quitarme la kill, tío No sé, no entiendo nada No he entendido nada ahí, sinceramente, chicos Joder No fue para quitar todo aquí ¿Cómo se va a escapar si tenía el Ignite? ¿Tú has visto los ítems que llevo? Compañero y amigo Voy hasta las trancas O sea, estaba más muerto que muerto Te da un minuto para el Drake, chicos Ayúdale, ayúdale No Ya tener cuidado con Vayne lo malo es que Mundo va a seguir puseando como un loco a Mundo debería pararle Caitlyn y yo debería ir a por Vayne, pero bueno el problema es que sin mi en las teamfights va a ser complicado para ellos el problema es que otro dragón y ahora se acaba de suicidar a Troxai triple kill ya sabéis que no nos rendimos chicos no nos rendimos en este canal no nos rendimos no puedo ayudarte ahí compañero si entras así contra tres tenemos a Mundo por detrás aquí tirándonos todo no puedo hacer mucho más va demasiado fit madre mía no puedo hacer mucho más ahí eh GG well played chavales pues esto es todo no os olvidéis darle a follow y like que ayuda muchísimo dejando vuestras dudas consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en twitter ya sabéis que no se puede ganar siempre espero que os haya divertido la partida y nos vemos y nos vemos